¡Suscríbete al canal! Se ve que es ropa de muñeca, pero no sé de qué muñecas, así que bueno, vamos a abrirla y vamos a darnos cuenta juntos que ropita viene aquí. Ok, vamos a sacar esto primero, porque le llamó la atención. Y este al parecer es un vestido súper elegante. A ver... Sí, vean, es un vestido así como muy elegante. Este creo que le queda a algún American Girl. Vean qué bonito está. Tiene esto así como bordado todo acá enfrente y luego trae una tira así brillosa. Trae estos bordados. Está muy bonito. Y vean, está enorme. Es este, vean qué bonito está. Así es este. Lo voy a poner acá en la orilla porque no estorbe mucho porque está bien grande. Y viene también este, que este también creo que le queda como un tipo American Girl. Vean, es este. Y es negro con una tirita en rosa aquí en medio. Tengo un hilito aquí, pero bueno, eso nomás se lo quito ya. Está muy bonito. Viene esto. Viene esto. Ah, vean, viene una chamarrita. Y esta es la chamarrita de Jojo Siwa. Me pregunto si realmente cierra. Vamos a ver. Ah, vean, realmente cierra. Es la chamarrita de Jojo Siwa. Vean ahí, dice Jojo Siwa. Vean qué bonito. Está padre. Oh, I like this one. Está muy bonita. Y viene la falda. Y esta creo que también es falda de Jojo Siwa, si no me equivoco. Esta me parece que se le ha visto a una muñeca. A la misma muñeca que trae ese, amor. O podría ser a otra. No sé. Pero creo que se va a ver muy padre mi muñeca con ese. No tengo la muñeca de Jojo Siwa, pero tengo otras muñecas a las que les pueda quedar. Y viene también este, que es un vestidito. Vean qué bonito. Esta también le queda como una tipo American Girl. Creo que esta ropa es como para ese tamaño. Muñeca de 18 pulgadas. Art Generation American Girl, de este tipo. Y vean este qué bonito. Es un vestidito. No, no dice nada. Pero vean qué bonito. Es un vestidito y trae un caballo acá como que pintado. Ese me encantó. Y viene un short. Como tipo pijama o para hacer ejercicio. Vean, creo que es una pijama. Y es así de estrellitas. Muy bonito. Está muy, muy lindo. Y viene esto. Que este creo que podría ir con ese. A lo mejor. Así como para ponérselo sobre los hombros. Vean, y cierra de aquí. Eso podría ser el vestido y luego este así por encima. De esa manera. Qué bonito. Creo que sí. Creo que ese podría ser para ese. Viene una blusita. Y la blusita es así. Vean, es también así como... Bueno, creo que esta... A lo mejor podría quedar con esta. Creo que a lo mejor es de este. Es posible. Porque vean, trae aquí como brillo. O bueno, le combina por lo menos. Vean, trae así como tipo de arcoíris acá en los lados. Está un poquito roto de aquí. No tengo que arreglarla. Espero que se le quite eso azul. Pero está muy bonita. Vean, trae unicornis así. This is so cute. Esta me gustó mucho. Está muy bonita. Voy a coger esto por acá. Y vean eso. Vienen unas botitas. Son unas botitas así como para el invierno. Como las Uggs. That is so cute. Vean qué bonita está. Estas son esas. Vienen unas mallas. Ah, es un pantalón. Pensé que eran mallas, pero no. Es un pantalón. Vean, trae aquí para que saque los pies. Viene este. Que este es así como... Como un tipo... Bueno, yo lo conozco como un pancho. No, un poncho. Esto nada más va así sobre el... Por encima. O una mañanita. Mi mamá creo que le llamaba mañanita. Yo le llamo ponchos. Yo le llamo ponchos. Nada más van a haber sacado la cabeza por aquí. Y las manos así por acá. Está muy padre ese. Viene este que también... Este es como parecido a este. Nada más que este trae un velcro aquí. Para cerrarlo. Y este pues tendrías que hacer como un nudito. Supongo que es eso. Así. ¿Qué es esto? Ay, vean. Es otra chamarrita. Y vean. Este está más grande. Vean qué bonita. Está como que larga. Con una chamarrita. Y esta trae así como... A ver esto. Así se trae el otro. Vean qué bonito. Se amarre de aquí. Trae como un velcro enfrente. Y es así como de peluche. Toda la parte de arriba. Ay, eso es qué bonito. Está como tipo gabardina. Y viene un... Un chalequito de peluche. Vean este. Qué bonito. Ay, este me encanta. Es un chalequito de peluche. Ese con esas botas va a estar genial. Ah, y con esos pantalones. Vean. Son los pantalones así de mezclilla. Son como tipo stretch. Y un vestidito, creo. O una pijama. Sí, podría ser vestido o pijama. Pero vean qué bonito también. Es así largo y bueno. Pero sé algo que es vestido. No es largo. Es un vestidito. Tiene así puras líneas de colores muy bonitos. Muy llamativos. Está muy bonita. Pero sí, esta no se suena si es pijama o es vestido. Pero creo que se podría usar de las dos maneras. Y lo último de la bolsa es esto. Y es un vestidito. Vean este. Qué bonito también. Este. A ver, ¿se amara de acá o qué? Ah, por enfrente. Nada más que se le cayó esto. Tiene que ir cocido así. Va así. Vean qué bonito está este también. Este creo que a lo mejor se me podría poner la bolsa. Sí, a lo mejor así. Ay, qué bonito. Sí, tengo que usarlo. Pero vean, es un vestidito así de mezclilla. Se supone que va cocido, pero en realidad es un velcro que lleva acá atrás. Este está precioso. Este me gusta mucho. Pues sí, es este. Entonces sí, esta bolsita era casi la mayoría como para muñecas de 18 pulgadas tipo American Girl. Y la verdad es que vinieron cosas muy bonitas. Me encantó este vestido, a pesar de que viene descocido. Nada más de coserle esto aquí. Pero me encantó ese. Me encantó la falda esta. Me encantó la chamarra esta de Jojo. Se va genial. Me encantó esa. O sea, espero que a esta le pueda quitar eso azul, pero está muy bonita también. Esta también está muy bonita. Ay, es que con cosas muy lindas. Esta también está mi madre. Pero sí, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye. Y si quieren que luego vean esta ropa puesta, síganme en mi Instagram para próximamente ver ropa. A lo mejor hago un video, pero si no, en Instagram definitivamente subiré fotos con mis muñecas vestidas con la ropa. Bye, mis hermosos.